En redes sociales comenzó a circular un vídeo de una fan de Christian Nodal, quien compartió mensajes de una conversación que habría mantenido con el cantante. Debido a la forma en que él habría intentado ligar con su admiradora lo comparara con David Cepeda. A través de TikTok una fan de Christian Nodal compartió varias imágenes de los diferentes encuentros que ha tenido con el sonorense, pero lo que llamó la atención es una captura de pantalla de los mensajes que el cantante le envió. Además de demostrar que entre ella y el intérprete de botella tras botella hay algo más que una relación fanartista, la usuaria arroba vivireyes mostró mensajes donde Nodal le pidió salir. Oye. Ja 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 pero ya en serio, cuando vaya quiero verte. Vamos a comer o cenar o algo, sí. Esto causó que comenzaran las comparaciones con David Cepeda, quien hace unos días se convirtió en tendencia por haber enviado un vídeo a una usuaria de Instagram. En las imágenes el actor de telenovelas le menciona a la joven que quisiera poder verla pronto, también le envió saludos a la familia de ella, la halagó por sus piercings y finalizó su mensaje diciendo. Oye a. Mientras que hubo quienes criticaron a Christian por supuestamente intentar conquistar a sus admiradoras, la joven que difundió los mensajes lo defendió y aseguró que llevan varios años de conocerse, pues ella era su admiradora desde que él comenzó a compartir su talento en redes sociales, entre 2015 y 2016. La usuaria también compartió una serie de más capturas en las muestra cómo intercambiaban mensajes por Instagram, varios años atrás. Entre los mensajes, ella mencionó que le hubiera gustado quedarse en un festejo después de un concierto, pero sentía que podía morirse por haber conocido, a lo que él respondió, yo no, hasta que me la robe. No obstante, ella aclaró que su relación siempre fue de admiradora y artista, nunca pasó a más y tampoco sus conversaciones. En la sección de comentarios del vídeo, así como en otras ocasiones que se ha reposteado, hubo usuarios que también defendieron a Nodal y desearon que el vídeo de la usuaria de TikTok pudiera llegar al intérprete de ya no somos miseremos, pues consideran que haría una bonita pareja. Mereces estar a su lado, sabemos que hacen la pareja perfecta, que afortunado ese Cristian Nodal. Esta morra tan guapa y Nodal con Cazu, ella puede ser la indicada, fue como se expresaron en redes. El 7 de junio comenzaron a circular imágenes en redes sociales de Cristian Nodal caminando de la mano de Cazu, rapera argentina, por las calles de Guatemala. Ambos lucían sonrientes y disfrutando de un helado, por lo que internautas no duraron en asegurar que son pareja. En el vídeo que circuló se muestra que el cantante reaccionó muy contento cuando vio que alguien lo estaba grabando, junto a Cazu y sonrió a la cámara. También se difundieron imágenes del sonorense y Cazu abrazados dentro de un aeropuerto, lo que reforzó la teoría de que mantiene una relación amorosa. Julieta Emilia Cazuccelli, mejor conocida como Cazu, es una intérprete y compositora nacida en Argentina. Algunas de sus canciones más conocidas son Mucha data, Nada, Mata ni las nenas. El encuentro entre Cazu y Cristian llamó la atención en redes por las polémicas que han perseguido al cantante de Mariacheño y por cómo lucen juntos. Cazu y Cristian llamó la atención en redes sociales. Cazu y Cristian llamó la atención en redes sociales. Cazu y Cristian llamó la atención en redes sociales.